¡Suscríbete al canal! Pero claro, para eso primero tendrán que superar esta fase de grupos, donde tendremos cruces imperdibles a lo largo de cada jornada. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de los Estados Unidos. ¡Se me eriza la piel cuando escucho el himno nacional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Señoras, señores! Por allí abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Portugal frente a Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Le da de ahí! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arte. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡La juega profunda! Es un pase que rompe la defensa. Cambia y la manda al centro. Rechaza la pelota, bien defendido. Otra vez vete el balón. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Salen de contragolpe. ¿Sabés qué veo, Diego? Por momentos abre demasiado el 9. No sé si le conviene meterse en esa zona. Y de esta manera, el equipo pierde referencia de área. Igual no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase. Es una buena variante. Pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol! ¡Viva! Llega al fondo, a ver si saca el centro. Linda, le entró el arco. ¡Qué gran intento con esos pases, fueron magníficos! Una pared fantástica. Excelente combinación. Fernando Cautos, por si alguno recién se suma, les recordamos que en el arranque nomás del partido, tuvimos la primera emoción de la jornada. 1 a 0 el marcador. La tira larga cerca del área. La saca fuerte hacia arriba. Gran pase a través de la defensa. Magnífico lo que hizo. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota al área. ¿La aguantará? Se la saca de encima. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. La saca fuerte hacia arriba. Fernando Cautos. Estaba bien ubicado para cortar el pase. ¡Petit! Miro el reloj y marca. 30 minutos de juego. Se la saca de encima. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. La saca fuerte hacia arriba. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Rui Costa. Atención. Así viene el centro. Pase largo buscando a los de arriba. Rui Costa. Sigue avanzando a pesar de la marca. Abre muy bien la defensa con este pase. Va el envío al área. Ahí, tiro de esquina. Se anticipa. Y la aleja del área. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Tira al centro. Qué bien lo vio. Atención. Dispara el arco. Gol, 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 gol. Gol. Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de dos goles. Estaba presionado. Giró, enganchó, escapó. Y marcó un verdadero golazo. Puso bien el cuerpo y aguantó el forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. El encuentro está dos a cero. Con el uno a cero en un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. Rui Costa. Cambio de frente directo a un compañero. Cuando el reloj marca 45 minutos. Se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Ahora sí, el señor Diego Latorre comenta esta primera parte. Es muy importante irse al descanso con una diferencia como esa. El equipo mostró plomo y personalidad para manejar los hilos de la primera mitad. Veremos si el segundo tiempo se presenta de la misma manera. Hay dos goles de diferencia en el marcador. Pero la historia, la historia puede cambiar en los segundos 45 minutos. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. Se la saca de encima. Fernando Couto revienta la pelota bien lejos. Balón largo por arriba. Va rechazando con ese pelotazo. Viene con pelota dominada y la pica. Figo. Abre la defensa con un paso entre líneas. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. Se entretuvo con la pelota. No levantó la cabeza y la perdió. Así no sirve. No sirve. No se puede creer. El contraataque había sido perfecto. Estaba todo servido para el gol. Una lástima. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡La juega profunda! Rui Costa. Es un pase que rompe la defensa. La saca fuerte hacia arriba. Gran pase a través de la defensa. Y chocan de nuevo contra la defensa. Traba, lucha y gana el balón. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. A ver quién va. La tira hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Intenta un pase al vacío. Va al centro. Van despejando el centro. Otro centro más. Se la saca de encima. Estados Unidos. Recupera la pelota y busca adelantarse. El balón va hacia el otro lado. Figo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Figo. Figo. Busca alguna cabeza. Aleja el peligro. Con ese despeje. Figo. Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador. En el cuerpo a cuerpo. Pero seguro que va a tener revancha. ¡Qué calidad! Mete un centro. Corta justo y despeja. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Se viene el centro. Gran corte. Justo a tiempo. Petit. Figo. Gran pase a través de la defensa. Y sigue con el balón. Gran jugada. La cruza en el medio. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. El centro va directo al segundo palo. Aleja el peligro por ahora. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si lo aguanta. Corre bien el cuerpo. Limpio, sin falta. Y se lleva la pelota. Portugal juega con el reloj a su favor. Gana por dos. Y estamos llegando al final del partido. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La saca fuerte hacia arriba. Nos metemos en los últimos cinco minutos. Se la saca de encima. Se reanuda el juego desde el lateral. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. La tira al hueco. Que bien se desmarcó por afuera. Ahí va el balón. Por ahora están ganando la batalla en el medio. No dejan que el rival pase la pelota con comodidad. Intenta por arriba. No. Le faltó precisión a ese pase. Fuera el silbato. Después esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloj marca que es el final del partido. Con este triunfo consiguen tres puntos fundamentales. Para arrancar la fase de grupos de la mejor manera. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? En la fase de grupos hay pocos equipos. Y las posiciones pueden cambiar de una fecha a la otra. Por eso sumar de a tres es fundamental. Y más desde el arranque. Muy bien. Llegamos al final. Nos vamos. Diego La Torre. ¿Quién les habla? Rodolfo de Paoli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!